Tú como la hoja que en otoño cae Yo pacientemente como suelo que te espera Cántaro sin agua, lluvia sin reposo Así estamos tú y yo Yo soy la caricia, tú la piel dispuesta Yo la melodía, tú eres la guitarra Pájaro sin alas, cuerdas sin comenta Así estamos tú y yo Enrédate conmigo Tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Enrédate conmigo, tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Nuestro amor será un camino con un solo sentido Y en línea recta Yo soy la pregunta, tú eres la respuesta Tú tienes las flores, yo la primavera Lienzo sin pintura, preso sin condena Así estamos tú y yo Enrédate conmigo, tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Enrédate conmigo, tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Nuestro amor será un camino con un solo sentido Y en línea recta Si pones tú la tierra, yo pongo la semilla Si pones tú la mano, yo te daré la mía Que para ser feliz, se necesitan dos Enrédate conmigo, tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Enrédate conmigo, tú pones la candela y yo pongo la leña Hagamos una hoguera, que el fuego va por dentro y la pasión por fuera Nuestro amor será un camino con un solo sentido Y en línea recta Nuestro amor será un camino con un solo sentido Y en línea recta